Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 horas edición regional. Vamos a conocer de inmediato nuestros titulares. En el distrito de Catacaos, un regidor de la municipalidad denunció ser víctima de amenazas. Él asegura que los delincuentes le piden más de 20.000 soles para no atentar contra su familia. La delincuencia no tiene límite y esta vez se trata el concejal del oficialismo del distrito de Catacaos, Luciano More Acedo, de 49 años de edad, domiciliado en la calle El Carmen sin número Pedregal Grande, que asegura ser víctima de amenazas a través de llamadas y mensajes con términos extorsivos a su celular, pidiéndole más de 20.000 nuevos soles para no atentar contra su familia. Y a esa hora me llamaban a las 12 y 20, me pedían la suma de 25.000 soles para que no le hagan daño a mis hijos. Yo no les respondía, no les contestaba. Ellos ya han empezado a enviar mensajes. Asimismo, señaló no tener problemas con nadie y que lo que percibe como regidor no es señal de grandeza. Me parece que se han equivocado, que porque tengo este cargo como regidor, pensarán de que se gana dinero, mucho dinero. Nosotros creo que no conocen el sueldo que tiene un regidor. El caso ya se encuentra en manos de la sección de investigación de delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión de PINCRI, Policía Nacional del Perú Piura, haciendo todas las investigaciones correspondientes. Sin embargo, el regidor se mostró preocupado por la seguridad de su familia. Yo le pido a las autoridades, yo pido garantías, yo pido ahorita seguridad, más seguridad y pido las investigaciones que se hagan. Bien, estamos de regreso con lo anunciado y bandas ecuatorianas y colombianas estarían incursionando en la siembra de marihuana en la Sierra Piurana. Así lo señaló el general de la policía, Denis Pinto, quien además informó que hasta el momento se han incinerado al menos 9.500 plantones de esta droga. El general de la policía y jefe de la región policial Piura Tumbes, Denis Pinto, informó que en lo que va del año se han intervenido e incinerado un total de 9.400 plantones de marihuana, instalados en la zona de la serranía de Piura. Los últimos hallazgos datan en las zonas de Las Lomas y Chulucanas, citó la autoridad policial. 17 se han intervenido primero en la zona de Las Lomas, 1.500 plantones de marihuana, 50 kilos de semilla, 20 kilos de marihuana seca lista para comercializarse. Y en la zona también de Chulucanas hemos intervenido 3.500 plantones de marihuana, lo que hace a la fecha un total de 79.479 plantones de marihuana que se han intervenido. La máxima autoridad de la institución policial hizo referencia a que bandas procedentes de Colombia y Ecuador, dedicadas a este negocio furtivo ilícito, estarían coludiendo con los dueños de parcelas para sembrar el estupefaciente. Y ellos desconocen que están dedicándose a esta actividad ilícita y en algunos casos también lo hacen coludido con ellos, porque en el caso de acá de Las Lomas se capturó un sujeto que al notar la presencia policial trató de darse la fuga y se le encontró con los dueños de la parcela. O sea, eso demuestra que se han coludido para cometer este tipo de delitos. En esta medida, Denis Pinto no dudó en reafirmar la labor de la Policía Antidrogas que permanentemente realiza megaoperativos para hacerle frente a este negocio ilícito. Estas plantaciones están en zonas alejadas de caserías, no están en la misma cerca de la población, sino lugares que destruye el acceso, donde el personal policial para llegar tienen que valerse varios medios y se empleó la inteligencia en este caso para poder llegar hasta esa zona. Se encuentran cubiertos con deza vegetación y con cultivo de maíz para poder camuflar esta actividad ilícita.